Llamé cuando estabas caliente Y ahora que te encuentro en el mismo lugar Si tu veo no estás pendiente Te vas conmigo, no se va a enterar De todo te voy a hacer Aunque no me corresponde La dije en cuatro y me dejo donde No lo piense mucho, solo ponte, bebé Dile a Siri que apaga la luna Matamos en mi cama y arreglamos el revolucion El que ni te tiene prendida Hace rato no salía Recuerdo lo que decía, bebé Dile a Siri que apaga la luna Matamos en mi cama y arreglamos el revolucion Recuerdo cuando amanecíamos en la cama mía Después de lo que hicimos, bebé Después de lo que hicimos, bebé Después de lo que hicimos, bebé Hoy te he puesto pa' tu travesura Yo me voy a dejar Ese culo es con una locura No voy a negar que ya no tienes ni que entrenar Después de conservarme a tu casa voy a frenar, bebé Ella la blusa y la cartera combina Una con mi asesina Me tiro y le llego a la marquesina Cuando se quita el panty me fascina Lo hacemos de frente en una esquina Y ahora cuando estabas caliente Y ahora que te encuentro en el mismo lugar Si tu bebé no estás pendiente Te vas conmigo, no se van a tirar, bebé Esto te voy a hacer Aunque no me corresponde Le dije en cuatro y me dijo dónde No lo piense mucho, solo ponte Dile a Siri que apaga la luna Matamos en mi cama y arreglamos el revolucion Recuerdo cuando amanecíamos en la cama mía Después de lo que hicimos, bebé Después de lo que hicimos, bebé Después de lo que hicimos, bebé Guami, guami, yeah Es la verdadera más que Más más, yeah Otra vez, baby Guami, mami Todo su tiempo Yeah Mamá Yeah, yeah Mamá